Uno, dos, Joe Man ya llegó Tres y cuatro, el hombre del saco Cinco, seis, nunca más dormiréis Siete y ocho Joe Man es poderoso Nueve, diez Joe Man te quiere mucho ¡Uh, uh, uh! Hola chicos, soy Joe Man, bienvenidos a mi canal A vuestro canal, bienvenidos un día más A vuestro canal Creepy Bienvenidos a la sección de Game Over Juegos de Terror Y chicos, hoy vamos a jugar a un juego Un juego chicos, que agüita vale Porque en este juego hay dos personajes super conocidos Uno es Freddy Krueger y el otro es el muñeco Elmo Pues bien chicos, el protagonista del juego es el muñeco Elmo Y tenemos que escapar de Freddy Krueger, que bueno, que va a intentar acabar con nosotros Y en homenaje chicos me he puesto esto, ¿vale? Porque bueno, ustedes saben que yo amo a Freddy Krueger, lo amo Vale, me casaría con Freddy Krueger y dejaría a Louwe, pero Es un secreto, ¿vale? No quiero que le digan nada a Louwe, ¿vale? Es un secreto ¿Te gusta este Pennywise? Pues si le das like y compartes el vídeo ahora mismo Puede ser Que en tu armario Este ahora mismo Una figura como esta Como están escuchando chicos La canción ya Bueno, tengo ahora mismo la piel de gallina, ¿vale? Bueno, venga Vamos a darle aquí Es la canción de Pesadilla en el Mestril Y la canción de Sésamo, ¿vale? Como una mezcla de hierro Ahora, venga, vamos Oh, vale Aquí estamos nosotros Vale, son las 12 de la noche Vale, las 12 de la noche, chicos Perfecto A ver Dicen Vale, creo que tenemos que encontrar Vale, vale Hay que encontrar, chicos Una radio Para escapar de aquí ¿O cómo es la cosa? Creo que es así, ¿eh? Creo, ¿vale? No estoy muy seguro tampoco Pero creo que sí Vale, la cosa es Vale, chicos La cosa es que Freddy Krueger Por lo visto Dice Closing de apartamento Vale Tengo que escapar de Freddy Krueger Vale Y la pregunta es ¿Dónde está Freddy? Chicos, ya estoy un poco nervioso Y todo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué coño era eso? ¿Lo vieron? ¿Qué coño? Mira, mira Eso por ahí Mira, eso por ahí Mira, eso por ahí Ese Freddy No me jodas Ese Freddy, tío Vale, vamos A ver, a ver Vamos Tengo que decir, chicos Que estos juegos Me ponen Muy, muy nerviosos Te lo digo No, no hay nada Aquí ABC, ¿vale? No hay nada, ¿vale? Bueno, esto es lo único Que puedo correr ¿En serio? Joder ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Coño! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué Coño me asusto Con estos juegos, tío? No lo entiendo No entiendo Por qué me asusto Tanto con estos juegos, tío Es que no sé No lo entiendo Vale, vale, vale Estamos por aquí Vale Freddy Krueger Tiene que estar por aquí Pero Freddy Krueger Es rápido, ¿eh? Porque me cogió En un momento, tío Oh, 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 oh Viene por ahí Viene por ahí Y ya está Ya, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Mierda Ya, que va Me coge Me coge, me coge Me coge Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, vamos Vamos a ir por aquí Por detrás del edificio A ver si tenemos Un poquito de suerte También, chicos Estoy pensando Que si Tenemos la linterna apagada Podemos Entre comillas Escapar un poco, ¿no? Del tema Pero no sé Tampoco estoy muy seguro La cosa es que no sé Dónde está Freddy Krueger ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale La cosa es que tengo que encontrar Una supuesta radio ¡Oh, mira! Vale Creo que tengo que encontrar más, ¿eh? Si no me equivoco Tengo que encontrar más radios, chicos Y eso Eh... Va a ser muy difícil ¡Oh, mira lo ahí! ¡Mira lo ahí! ¡Mira lo ahí! ¡Mira lo ahí! El tío está al acecho, loco ¡Oh! ¡Mira lo ahí otra vez! Joder Que complicado es el juego este, tío Tengo que impedir que Claro que Pero claro ¿Cómo lo hago, tío? ¡Mira lo ahí otra vez, tío! ¡Oh! ¡Oh! Está aquí, tío ¿Qué hago, tío? ¿Cómo? Tengo miedo, ¿vale, chicos? Tengo miedo de salir Porque seguramente Que voy a salir Y me lo voy a encontrar aquí Está por aquí Lo escuché Escuché su... Sus guantes Ahí está Mierda Ya me vio, ya ¡Mierda, joder! ¡Chacho, tío! ¡Qué difícil es esto, loco! Esto es súper difícil, hombre Venga ya, hombre Vale, aquí tenemos una Vale, tenemos una Vale, chicos Tenemos una, vale Estoy mega nervioso Porque... Porque sí, vale No quiero morir otra vez, tío Es que no quiero morir otra vez Por favor ¿Qué coño he hecho yo Para merecer esto, tío? Quiero una... ¡Puta radio, loco! ¿Una radio? Quiero una radio, por favor No pido nada más ¿Una radio? Míralo ahí, tío Míralo ahí, tío Míralo otra vez El puto cabeza ese ¡Joder, tío! Vale Vale, por favor Que esté... Toma, vale Vale, chicos Nos falta solamente Una radio, ¿vale? Nos falta solamente Una radio, creo Si no me equivoco Pero la cosa es la siguiente ¿Dónde está la radio Que nos falta? Es la gran pregunta Del año Del milenio Y ahora estoy haciendo ruido Bastante, ¿no? Por favor Una radio por aquí, tío Una radio por aquí Te lo pido ¡Oh! Mírala, mírala, mírala ¡Mírala! Vale, vale, vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? No entiendo No me lo he pasado todavía Vale, ahí vemos a... A Elmo Vale, chicos Estamos en... Vale, tenemos que escapar De... Estamos en las calderas Vale, chicos Estamos en las calderas De Freddy Krueger Y la canción, chicos Es maravillosa Vale, sinceramente El creador El creador Ha puesto esta canción Y me mola Pero bueno Lo que no está Escrito Vale, pero la pregunta Es la siguiente ¿Por dónde... Es decir ¿Por dónde escapo? ¿Por dónde Escapo? ¿Dónde es la salida? A ver Mira ahí, mira ahí A Freddy, mira ahí A Freddy Yo mierda Ya me vio Ya, tío Es imposible escapar de él Es imposible Corre más que yo, tío Corre más que yo Vale, por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido Oh, perfecto Perfecto A ver Dime, dime, dime Sí, sí, sí Esto se abre, tío Esto se abre Me mató, tío Que se fue a abrir Es decir Estaba abierto, tío Estaba abierto Vale, bueno Vamos a ver, chicos Vamos a ver por qué Esto a mí me suena Que se la puedo hacer ¿Vale? Esto me suena, chicos A mí que se la puedo hacer Y estoy pensando Estoy pensando Bastante Claro, porque él viene ahora ¿No? Él viene ahora Y lo que tengo que hacer es No, no, no No, no No, no No, no Se la hice, se la hice, se la hice Se la hice, chicos Se la hice Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Me quedé aquí buqueado ahora o qué? ¡La solida! ¡La solida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué tensión, tío! ¡Oh! ¡Qué tensión, loco! ¡Yuuuh! Chicos, el papilloman lo ha hecho una vez más Se ha superado, ¿vale? Así mismo, ha superado este increíble juego Ha vencido a Freddy Krueger Eso significa que la familia Creepy Ha vencido a Freddy Krueger Y nada, Freddy Eh... A veces un día te invoco Y nos enfrentamos a un duelo cara a cara ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡The Yoma Show! ¡Siempre con vosotros! Ver no es creer Creer ¡Creer! ¡Es ver! ¡Adiós! Estoy flipado, chicos Estoy flipado, ¿vale? Estoy... Estoy... Me he subido Me he subido ¿Vale? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!